¿Qué es la inseguridad corporal? La inseguridad corporal, sí, exacto. Y claro, entonces ahí tengo que seguir sanando eso. Mirá, tomar conciencia, no hay que hacer ningún trabajo interno. No me dio resultado la meditación, no me dio resultado el yoga, no me dio resultado esto, no me dio resultado este médico, no me dio resultado el otro, el terapeuta no me dio resultado, la descuadificación no me dio resultado, no me dio resultado nada. Porque estás esperando el resultado y que te curen, que solucionen los conflictos por vos. Manipular constantemente un resultado, estar a la expectativa de algo, no es útil para nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente lo único que hace es simplemente tratar de corroborar que todo lo que nosotros creamos, decimos, hacemos, nos trata de corroborar que lo que estamos creando es cierto.